Muy buenas noches, soy Rosana Cueva, bienvenidos a una nueva edición de Panorama. Hace menos de una hora el Papa Francisco dejó Lima, Perú, ha dejado clarísimo que es un país eminente y fervientemente católico. El recibimiento y los encuentros han sido en verdad grandilocuentes. Esta noche una cobertura extraordinaria sobre lo que han sido estos tres días de multitudinarios encuentros de fe con el Papa Francisco sobre temas, además pendientes en nuestro país y sobre los que hay todavía mucho por hacer. También la personalidad carismática del hombre que ha logrado poner en paréntesis, por lo menos por unos pocos días, la crisis política y de corrupción para transformarla en días de fervor. Además, falleció el hombre que hizo del Perú no uno, sino varios himnos. La partida de Augusto Polo Campos, todo eso y más luego de esta brevísima tanda comercial. Luego de tres días de intensos encuentros de fe en Puerto Maldonado, Trujillo y finalmente en Lima, hace solo unos minutos el Papa Francisco dejó tierra peruana. En la base aérea Las Palmas ofició una multitudinaria misa que para muchos congregó a más de un millón de fieles. Ese encuentro con el que el Papa Francisco cerró su historia, histórica visita al Perú. Vicky Zamora y Walter Jiménez nos lo cuentan. Es el último día del Papa Francisco en nuestro país y son miles los peligreses que se han volcado a las calles para poder verlo o recibir su bendición. ¿Qué significaría para usted que el Papa reciba su carta? Es una bendición, ¿no? Es un tema de salud y al menos... ¿A usted cree que eso aliviaría sus males? Sí, bastante. Yo creo mucho en Dios y creo que si él lee mi carta se va a conmover. Ver al Papa recorrer nuestras calles es tener una imagen efímera, pero un momento sempiterno. Ahí vemos la comitiva del Papa Francisco a pocas cuadras de su ingreso a la base aérea Las Palmas en esta cobertura especial de Panorama. Lima quedó paralizada ante su presencia. Cerca de un millón de personas se congregaron en la base aérea de Las Palmas para escuchar su voz, para escuchar la palabra del sumo pontífice. La paz esté con ustedes. El Papa Francisco es un hombre que habla con sencillez, pero no por ello deja de hacerlo de manera clara y directa. Antes de subir a esta multitudinaria misa, habló sobre la política peruana frente a 60 obispos, a quienes pidió enfrentarse al sistema de la corrupción. ¿Qué le pasa a Perú que cuando cada uno deja a su presidente no está preso? Tomara está preso, Toledo está preso, Suacudimorio está preso hasta ahora, a la canciera está dentro de no entro, ¿no? ¿Qué pasa? Y preso con cargas, ¿no? No sé, lo que pasa. Mucho antes de su nombramiento como Papa, tuvo siempre claridad política para incomodar a los poderosos. En esta visita a nuestro país ha demostrado no ser ajeno a los problemas políticos que ahogan a nuestro país. El caso de la República es simplemente una mierda chiquita, ¿no? Pero la política está en una crisis, en una historia de clima o corrupción. Esta noche en Panorama, el último día del Papa Francisco en nuestro país. También doy gracias al presidente de la conferencia Episcopal, a mis hermanos obispos por su presencia, y a todos ustedes que han hecho posible que esta visita dejara una huella en mi corazón. A lo largo de la vía personal de la policía y de la Fuerza Aérea está apostada en una fila, en una línea recta, por todo el camino que recorrerá el Papa Francisco. Para muchos, su presencia es sinónimo de esperanza y unidad. Durante su visita al Perú, su mensaje ha logrado constantemente visibilizar a los más olvidados. Lo mismo está en que son muchísimos los no ciudadanos, los ciudadanos a media o los sobrantes urbanos, que están al borde de nuestros caminos, que van a vivir a las márgenes de nuestras ciudades sin condiciones necesarias para llevar una vida digna. Y duele constatar que muchas veces entre estos sobrantes humanos se encuentran rostros de tantos niños y adolescentes. Se encuentra el rostro del futuro. Sus palabras viajan por senderos y discursos insospechados. No se dirige únicamente a la comunidad católica. Busca estratégicamente llegar también a los gobernantes, aquellos que toman las decisiones que marcan a un pueblo. Se termina provocando lo que podemos llamar el síndrome de Jonás. Un espacio de huida y desconfianza. Un espacio para la indiferencia, que nos transforma en anónimos y sordos ante los demás. Nos convierte en seres impersonales de corazón cauterizado y con esta actitud lastimamos el alma del pueblo, de este pueblo noble. Una sociedad que no logra aceptar a los que sufren y no es capaz de contribuir mediante la compasión al que el sufrimiento sea compartido y sobrellevado también interiormente, es una sociedad cruel e inhumana. Después de 33 años, el Perú se preparó para recibir a un Papa. Al primer Papa latinoamericano. Al primer Papa argentino. Al primer Papa Francisco. Para mí realmente es una bendición de Dios, realmente para todos los peruanos. Ojalá que todos los peruanos recapaciten y realmente cambiemos, que es lo que Él quiere, que cambiemos. Y seamos más unidos con toda nuestra familia. De verlo ya estoy tranquila. Verlo le ha dado tranquilidad. Ya me dio tranquilidad, yo sé que me voy tranquila. Es algo maravilloso que no pensaba verlo en persona. Me siento feliz, feliz por que me dé su bendición. No ha habido distrito, avenida o calle donde el Papa no haya sentido el calor de los peruanos. Una visita, todo indica, inolvidable. No solo para nosotros, sino también para Él. También doy gracias al Presidente de la Conferencia Episcopal. A mis hermanos obispos por su presencia. Y a todos ustedes que han hecho posible que esta visita dejara una huella en mi corazón. Agradezco a todos los que han hecho posible este viaje, que fueron muchos y muchos anónimos. En primer lugar al señor Presidente Pedro Pablo Kuczynski, a las autoridades civiles, a los miles de voluntarios, que con su trabajo silencioso y abnegado, como hormiguitas, contribuyeron para que todo pudiera concretarse. Gracias, voluntarios anónimos. Su sello es romper los protocolos, tanto en los discursos como en las ceremonias. Por ello, la misa de hoy no fue la excepción. El Papa Francisco no quiso irse del Perú sin reconocer que ha disfrutado cada uno de los detalles y cada uno de los altares que se han armado en su visita a nuestro país. Agradezco a la Comisión Organizadora y a todos los que, con su dedicación y esfuerzo, hicieron posible este encuentro. De modo especial, quiero agradecer al grupo de arquitectos que han diseñado los tres altares en las tres ciudades. Que Dios les conserve el buen gusto. Su búsqueda por acercar la iglesia a los feligreses es constante. Comenzaba mi viaje entre ustedes diciendo que Perú es tierra de esperanza. Tierra de esperanza por la biodiversidad que la compone, con la belleza de una geografía capaz de ayudarnos a descubrir la presencia de Dios. Tierra de esperanza por la riqueza de sus tradiciones y costumbres que han marcado el alma de este pueblo. Tierra de esperanza por los jóvenes, los cuales no son el futuro, sino el presente de Perú. A ellos... A ellos les pido que descubran en la sabiduría de sus abuelos. Preservar nuestras tradiciones y hacerlas imperdurables ha sido el principal mensaje para los jóvenes. Chicas y chicos, por favor, no se desarraiguen. Abuelos y ancianos, no dejen de transmitir a las jóvenes generaciones las raíces de su pueblo y la sabiduría del camino para llegar al cielo. A todos los invito a no tener miedo a ser los santos del siglo XXI. Impacta su humildad y su sencillez, tanto como sus esperanzadores mensajes, su sola presencia ha sido capaz de marcar miles de corazones. Tienen tantos motivos para esperar. Lo vi y lo toqué en estos días. Por favor, cuiden la esperanza, que no se la roben. Y no hay mejor manera de cuidar la esperanza que permanecer unidos para que todos estos motivos que la sostienen crean, crean, crezcan cada día más. La esperanza no defrauda. Los llevo en el corazón que Dios los bendiga y por favor, no se olviden de rezar por mí. Gracias. El Papa ha partido. Se ha ido dejando un pueblo lleno de ilusión y de un poderoso optimismo. Veamos ahora las imágenes que se dieron lugar luego, inmediatamente después, ya están en las pantallas en el momento preciso en el que deja ya la base de las palmas, la base de las palmas para dirigirse al aeropuerto. Lo impresionante, lo espectacular y asombroso de toda esta visita ha sido como cada vez que... Muy buenas noches, soy Rosana Cueva, bienvenidos a una nueva edición de Panorama. Hace menos de una hora el Papa Francisco dejó Lima, Perú, ha dejado clarísimo que es un país eminente y fervientemente católico. El recibimiento y los encuentros han sido en verdad grandilocuentes. Esta noche una cobertura extraordinaria sobre lo que han sido estos tres días de multitudinarios encuentros de fe con el Papa Francisco sobre temas, además, pendientes en nuestro país y sobre los que hay todavía mucho por hacer. También, la personalidad carismática del hombre que ha logrado poner en paréntesis, por lo menos por unos pocos días, la crisis política y de corrupción para transformarla en días de fervor. Además, falleció el hombre que hizo del Perú no uno, sino varios himnos. La partida de Augusto Polo Campos, todo eso y más luego de esta brevísima tanda comercial. Luego de tres días de intensos encuentros de fe en Puerto Maldonado, Trujillo y finalmente en Lima, hace solo unos minutos el Papa Francisco dejó tierra peruana en la base aérea Las Palmas ofició una multitudinaria misa que para muchos congregó a más de un millón de fieles encuentro con el que el Papa Francisco cerró su historia histórica visita al Perú. Vicky Zamora y Walter Jiménez nos lo cuentan. Es el último día del Papa Francisco en nuestro país y son miles los peligreses que se han volcado a las calles para poder verlo o recibir su bendición. ¿Qué significaría para usted que el Papa reciba su carta? Es una bendición, es un tema de salud y al menos ¿Se cree que eso aliviaría sus males? Sí, bastante, yo creo mucho en Dios y creo que si él lee mi carta se va a conmover. Ver al Papa recorrer nuestras calles es tener una imagen efímera pero un momento. Saludo la mano del Santo Padre despidiéndose de Perú. ¿No? Vamos ahora con un detalle curioso que es una parte de una conversación que se registró cuando el presidente Pedro Pablo Cuchis que lo recibe. Escuchen ustedes. Presten atención. Son los políticos, aquí no pasa nada de acuerdo con el presidente Pedro Pablo Cuchis que en fin esa fue la partida del Papa Francisco. Durante estos días como dijimos se han abordado desde él, desde su mirada de líder de la Iglesia Católica lo que son temas medulares de reflexión que no deberían determinar simplemente con la partida del Papa. Se ha tocado el tema del flagelo del sicariato, del feminicidio en un país donde cada mes asesinan a 10 mujeres. El cuidado del medio ambiente además lo dijo en una zona donde sus bosques han sido devastados por la minería ilegal. Tampoco ha estado ajeno el tema de la epidemia de corrupción que nos golpea. Marco Vázquez y Walter Jiménez lo acompañaron pero sobre todo lo escucharon. y así a cinco minutos para las cuatro de la tarde entra a la plaza de armas el Papa Francisco hasta aquí la visita a la ciudad de la eterna primadera hace un éxito. ¡Papa! ¡Papa! ¡Viva, Papa! ¡Viva, Papa! ¡Ese es el plano que me espera! Después de casi 30 años las palabras más potentes del mundo salieron de la boca del hombre más sencillo que ha dado la humanidad en los últimos tiempos el Papa Francisco. Probablemente los pueblos amazónicos que los pueblos originarios nunca hayan estado tan amenazados en sus territorios como lo están ahora. Ustedes son memoria viva de la visión que Dios nos ha encomendado a todos cuidar la casa común. Trabajar unidos para defender la esperanza exige estar muy atentos a esa otra forma muchas veces sutil de degradación ambiental que contamina progresivamente todo el entramado vital la corrupción. Todo el entramado vital la corrupción. A ustedes les tocó enfrentar el duro golpe del niño costero cuyas consecuencias dolorosas todavía están presentes en tantas familias especialmente aquellas que todavía no pudieron reconstruir sus hogares. Paralelamente existe otra devastación de la vida que viene acarreada con esta contaminación ambiental propiciada por la minería ilegal. Me refiero a la trata de personas la mano de obra esclava o el abuso sexual. El Papa Francisco indiscutiblemente ha despertado el fervor y la convocatoria que nadie puede en nuestro país. Es un hecho. El mar de gente en Juanchaco al lado del mar es prueba de ello. Francisco, amigo, Chiquiayo está contigo. Francisco, amigo, Chiquiayo En los tiempos donde se puede señalar al vaso medio vacío por el retroceso de la Iglesia Católica, los tres últimos días de Francisco en el Perú probaron el vaso casi lleno en la realidad. ¡Déstla, Díganse, que vive! ¡Déstla, Déstla y cong AMD! ¡Déstla y! ¡Déstla y! ¡Déstla y cong targeted! ¡Déstla y congpoon 장vision! Llueve o truene, en el norte o la selva, la visita de Francisco ha demostrado que las creencias y la fe perviven en miles y miles de peruanos Que viva el Papa, que viva todo el Perú, que el Papa bendiga a todos los peruanos con fervor, con amor El Papa es amor Soy chocoyapana, lo amo al Papa, lo quiero, lo llevo en mi corazón Porque él es la roca de las iglesias, es el supremo, es el vicario Y por eso he venido de Chocoyape, a recibir las bendiciones de mi Papa Porque yo tengo fe, por eso estoy aquí, esperando la parada Y ni él me da fuerzas a mí Pídale por el Perú Papita, te pido por el Perú para querer la paz La tranquilidad y nos enseñes a amarnos unos a otros Como Jesús nos amó en la cruz La caridad del Papa, con enfermos a la puerta de su casa, ha conmovido al país Sus mensajes han sido breves y rotundos No podemos naturalizar la violencia Tomarla como algo natural No, no se naturaliza la violencia hacia las mujeres Sosteniendo una cultura machista que no asume el rol protagónico de la mujer dentro de nuestras comunidades No nos es lícito mirar para otro lado, hermano En Jesús tenemos la fuerza del Espíritu para no naturalizar lo que nos hace daño No hacerlo una cosa natural No naturalizar lo que nos seca el Espíritu Y lo que es peor, nos roba la esperanza Los peruanos en este momento de su historia No tienen derecho a dejarse robar la esperanza Los pasos, detalles y discursos En imágenes inéditas de la visita histórica Y de la esperanza De Francisco N. Y por el Perú Esta noche En Panorama Francisco Arribó desde Chile De una visita controvertida Por número de asistentes Y por declaraciones En el Perú Corrieron otros vientos Desde la llegada 4 y 31 El Papa está a segundos De arribar Lo vemos llegar Escoltado por aviones de la Fuerza Aérea Peruana Va a suceder un momento histórico para nuestro país El Papa Francisco ha aterrizado ya Se ve al Papa Francisco ya en la puerta Muy buenas noches Soy Rosana Cueva Bienvenidos a una nueva edición De Panorama Hace menos de una hora El Papa Francisco dejó Lima Perú Ha dejado clarísimo Que es un país eminente Y fervientemente católico El recibimiento y los encuentros Han sido en verdad Grandilocuentes Esta noche Una cobertura extraordinaria Sobre lo que han sido Estos tres días De multitudinarios Encuentros de fe Con el Papa Francisco Sobre temas Además Pendientes en nuestro país Y sobre Los que hay todavía Mucho por hacer También La personalidad carismática Del hombre Que ha logrado poner En paréntesis Por lo menos Por unos pocos días La crisis política Muy buenas noches Soy Rosana Cueva Bienvenidos a una nueva edición De Panorama Hace menos de una hora El Papa Francisco dejó Lima Perú Ha dejado clarísimo Que es un país Eminente Y fervientemente católico El recibimiento Y los encuentros Han sido en verdad Grandilocuentes Esta noche Una cobertura extraordinaria Sobre lo que han sido Estos tres días De multitudinarios Encuentros de fe Con el Papa Francisco Sobre temas Además Pendientes en nuestro país Y sobre Los que hay todavía Mucho por hacer También La personalidad carismática Del hombre Que ha logrado poner En paréntesis Por lo menos Por unos pocos días La crisis política Y de corrupción Para transformarla En días De fervor Además Falleció El hombre Que hizo del Perú No uno Si no Varios himnos La partida De Augusto Polo Campos Todo eso y más Luego de esta Brevísima Tanda comercial Luego de tres días De intensos Encuentros de fe En Puerto Maldonado Trujillo Y finalmente En Lima Hace solo unos minutos El Papa Francisco Dejó tierra peruana En la base aérea Las Palmas Afició una Multitudinaria misa Que para muchos Congregó a más De un millón De fieles Desencuentro Con el que El Papa Francisco Cerró su historia Histórica visita Al Perú Vicky Zamora Y Walter Jiménez Nos lo cuentan Es el último día Del Papa Francisco En nuestro país Y son miles Los peligreses Que se han volcado A las calles Para poder verlo O recibir su bendición Sonia es tierra Disfrutada Desde varios frentes Por una parte El neo-extractivismo Y la fuente presión Por grandes intereses Económicos Que apuntan Su avidez Sobre petróleo Gas Madera Oro Monocultivos Agroindustriales Ya al llegar A Puerto Maldonado En el aeropuerto Vi un cartel Que me llamó La atención Gratamente Está atento Contra la trata Se ve que están Tomando conciencia Pero en realidad Deberíamos hablar De esclavitud Esclavitud Para el trabajo Esclavitud sexual Esclavitud Para el lucro Duele constatar Como en esta tierra Que está bajo el amparo De la madre de Dios Tantas mujeres Son tan desvaloradas Menospreciadas Y expuestas A un sin fin De violencia Queridos hermanos Lo primero Que me gustaría Transmitirles Y lo quiero hacer Con fuerza Es que esta no es Una tierra huérfana Es la tierra De la madre Y si hay madre Hay hijos Hay familia Y hay comunidad Francisco Como líder De la iglesia Ha tomado En el mundo La vanguardia En la lucha Contra la nueva Esclavitud Que cunde En la selva Pero que se combate También Desde el gobierno Por eso Lo repitió Literal En palacio De gobierno Ante PPK Ese mismo Viernes En la tarde La minería informal Se ha vuelto Un peligro Que destruye La vida De personas Los bosques Y ríos Son devastados Con toda la riqueza Que ellos poseen Este proceso De degradación Conlleva Y promueve Organizaciones Por fuera De las estructuras Legales Que degradan Que degradan A tantos hermanos Nuestros Sometiéndolos A la trata Nueva forma De esclavitud Al trabajo informal A la delincuencia Trabajar unidos Para defender La esperanza Exige estar Muy atentos A esa otra forma Muchas veces Sutil De degradación Ambiental Que contamina Progresivamente Todo el entramado Vital La corrupción Cuanto mal Le hace A nuestros Pueblos Latinoamericanos Y a las democracias De este Bendito Continente Ese virus Social Un fenómeno Que lo infecta Todo Siendo los pobres Y la madre Tierra Los más Perjudicados Es evidente Que Francisco Conoce El problema Actual Casi al borde Del abismo De la corrupción Que vive el Perú Y esta lucha Nos compromete A todos Unidos Para defender La esperanza Implica Mayor cultura De la transparencia Entre entidades Públicas Sector privado Y sociedad Civil Y no excluyo A las organizaciones Eclesiásticas Nadie Puede resultar Ajeno A este proceso La corrupción Es evitable Y exige El compromiso De todos Y exige El compromiso De todos El día siguiente Lo llevaría Al norte La zona Golpeada Por el niño Y a su primer Encuentro Y prueba Masiva Trujillo Huanchaco Como hoy Las Palmas Se empezó A llenar La noche Anterior Ayer Sábado A las primeras Horas Eran ya Decenas Más de miles 7 y 45 Hoy faltan Más de dos Horas Y tú Si te acercan Por aquí Walter Puedes ver Que ya hay Miles Y miles De personas Esperando Al Papa Francisco Estamos A orillas Del mar De Huanchaco En Trujillo La misa De Francisco Convocó A todo el norte Mira cuánto Verás En este camino Aquí faltarán Unas Cinco cuadras Llenas Y llenas De personas Que han venido Del norte Del Perú Fuerte ¿Dónde son? De Piura De Huancho De Huancho Chicayo Chicayo Huancho Somos del norte Chicos Si aquí estamos Huancho con el Papa Hemos pasado Toda la noche Y aquí estamos Usted ha dormido Acá Exacto Si, si Hemos dormido De Huaraz Huaraz Piura De la playa 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 Para ver al Papa ¿Cuál es la imagen De Piura que ha venido? La imagen De Piura De la ciudad De Medellín Bueno Llevo en el Perú Aproximadamente 15 días Y aquí debería Salvar al Papa En esta hermosa ciudad Él es un ejemplo De aquí para nosotros Como para ustedes Los peruanos Para nosotros Los colombianos Es el vicario De Cristo en la tierra Ha sido una persona Que a los jóvenes Nos ha motivado Nos ha mostrado Que se puede tener Una juventud con el Señor Que podemos ser felices Con Dios Y es un ejemplo A seguir sin duda Ante el estrado De Francisco Se colocaron Unas 35 imágenes De todos los confines Del norte Así Los fieles Sintieron Una misa Más propia Más cercana Del Papa Antes de su llegada Huanchaco Por aquello Era casi Una fiesta Hermanos Tres zurras Por el Papa Francisco A ver un grito Para el Papa Ahora vamos por acá Ahora volvó por acá Y ahora vamos por acá La fe del norte Pensaba en todo Todo el Perú Soy chongoyapana Lo amo al Papa Lo quiero Lo llevo en mi corazón Porque él es la roca De las iglesias Es el supremo Es el vicario Y por eso he venido He hecho goyape A recibir las bendiciones De mi Papa Porque yo tengo fe Por eso estoy aquí Esperando la parada Y ni él me da fuerzas a mí Papita Te pido por el Perú Para que den la paz La tranquilidad Y nos enseñes a amarnos Unos a otros Como Jesús nos amó En la cruz Te pido Papa Por todos mis hermanos Que estamos aquí presentes Y por los compatriotas Y por toda la policía nacional Y por todo el Perú entero Y gracias por su visita Lo amo al Papa Y lo llevo dentro De mi corazón Y nunca me alejaré De su iglesia Porque ahí tengo que morir Adelante El Papa Francisco Que viene hasta nosotros ¡Viva el Papa! Francisco saludó Una por una A las imágenes Del norte Recordó Al niño costero En el sentido De la solidaridad Le tocó Enfrentar El duro golpe Del niño costero El Papa acaba de mencionar Lo que sucedió aquí El lamentable fenómeno Del niño costero Y habló de un tema Lacerante Y actual Para Trujillo El asesinato Otras tormentas Pueden estar Azotando estas costas Y en la vida De los hijos De estas tierras Tienen efectos Devastadores Tormentas Que también Nos cuestionan Como comunidad Y ponen en juego El valor De nuestro espíritu Se llaman Violencia organizada Como el sicariato Y la inseguridad Que esto genera Francisco El Papa Terminó coronando A la veneración Más importante De la región Como en Huanchaco El gesto De un pastor Bueno y cercano Francisco Si Ha conmovido Al Perú En la selva Y en la costa norte Su mensaje Ha sido escuchado Aún Sin que llegara A Lima Todavía La ciudad Más complicada Del Perú Que su sencillez Y su mensaje Cale largo Y siempre Gracias Papa Francisco Nos faltaron Por supuesto Las presencias Incluso Inauditas De aprovechamiento Político Pero No vamos a malograr Tan jubilosa jornada Con esa lista Por lo menos hoy Reiteramos Más allá De lo anecdótico Lo sustancial Será incorporar El mensaje Del Papa En los temas Que nos afligen Sobre todo En los últimos tiempos Y recuperar Aquello que nos convierta En mejores seres humanos Y por supuesto Mejores ciudadanos Seguimos nosotros Con esta cobertura Extraordinaria ¿Cómo entender Cómo entender Una convocatoria Tan pero tan Multitudinaria Por un lado El fervor católico Del pueblo peruano Demostrado también En ocasiones anteriores Pero por otro El carisma La personalidad Que ha caracterizado Siempre Al otrora Cardenal Jorge Bergoglio Hoy El Papa Francisco Cálido Un gran comunicador Con una capacidad Enorme Para generar empatía Y fervor Los gestos Que nos han dejado Y contagiado Durante su paso Por el Perú En el siguiente reportaje De Karina Novoa Y Eduardo Cobos Buenos días Es el hombre Que rompe el protocolo Para estar con el pueblo El que abraza Y extiende las manos Cargadas De esperanza El hombre cercano Incansable De fácil Entendimiento Yo quisiera Citar un santo padre Pero no se me ocurra Ninguno Pero voy a citar Anuncio apostólico Hablando de esto Un antiguo Refran africano Los jóvenes Caminan rápido Pero son los viejos Los que conocen El camino ¿Está bien? El que lleva consuelo Y tranquilidad El que transmite Con risas Y metáforas El que ofrece Su cálida Pero contundente Palabra El mismo Que ocasionó Una explosión De fe Y esperanza En el pueblo peruano Viajaron para verlo Y lo vieron Madrugaron Para recibir Su bendición Y el Papa Francisco Lo hizo Toda la gente Va corriendo Alrededor de la Plaza de Armas Para recibir El saludo Y la bendición Del Santo Padre Que da una vuelta Con el Papa Mami La gente Está emocionada Se puede ver Nítidamente Va a dar la vuelta La plaza Lo pueden ver De todos los ángulos Es el Papa Francisco A través De sus gestos Son los hechos En vez De las palabras Un almuerzo Con representantes De comunidades Indígenas Amenazadas No con altas Autoridades Sino Con sencillos Nativos El saludo A Doña Trinidad Entre la multitud Lo único Que ella tenía Era su fe No lo podía ver Lo quería tocar Y lo hizo Y el amoroso Encuentro De Francisco Con los enfermos Después De extenuantes Jornadas Y viajes Con el cansancio A cuestas Se ocupaba De ellos El Papa También se le puede Calificar tranquilamente Como el Papa De los descartados Porque constantemente Está hablando De ser solidarios Con aquellos Que son Considerados Menos en la sociedad El Padre Y el Hijo Y el Espíritu Santo Y ahora Ya está siendo tarde Tienen que llegar a casa Tienen que dormir Y tienen que dejar dormir A la gente Que vive acá Hasta poco Jorge Mario Bergoglio Sudamericano Argentino Jesuita Conciso Claro Quien predica En nuestro idioma Quien en nuestra patria Ha dejado nuevamente Claro Que es Inmensamente Devoto De la Virgen María Llegó el Papa Francisco Como es Él Totalmente Devoto A la Virgen María Viene a saludar A la Santa Madre De Dios Está aquí El Papa Francisco En su primera Parada Donde tiene Contacto Con el público Él es un Papa Cercano Que quiere Estar con el pueblo Y lo primero Que ha hecho En su primera parada Es llegar hasta Donde lo espera La población Aquí Al final De la avenida Brasil El Papa Francisco Va subiendo Lentamente Al Papa Móvil Ante el saludo De miles De personas Miles de personas Que se han congregado Aquí A verlo A mirarlo A sentir La esperanza Saluda Saluda Al pueblo Peruano Lo que quizá No hemos tomado En cuenta Los significativos Gestos Del Santo Padre Todos los detalles Aquí En Panorama Muy emocionada Emocionada Tengo una emoción Única Lindo Es bello El Santo Padre Ay El Papa es lo máximo Es una persona Tan conciliadora El único hombre Que tiene La capacidad De reconciliarnos Entre todos Entre todos Francisco Y Chico Está contigo Juan Pablo II Es el Papa Peregrino El Papa Que viajó Para llevar el Evangelio El Papa Benedito XVI El Papa Teólogo Uno de los Grandes Intelectuales Que hay actualmente Y el Papa Y el Papa Francisco Yo lo calificaría Como el Papa De la espontaneidad El Papa De la esperanza Y el mismo dice Los sacerdotes Deben de tener Olor a oveja ¿Y qué significa Y qué significa Tener olor a oveja No significa No bañarse Significa estar En medio del rebaño Estar con la gente Para llevarla A Jesucristo Cada uno de sus gestos Lo pintan de cuerpo entero Humilde, cálido Y siempre al pie del rebaño Este es quizá Uno de los detalles Que marcarán su visita Sorprendió a todos Durante su paso En Trujillo Todo en su visita Está planeado Las horas son exactas Los lugares A los que llegará Inamovibles Los recorridos Perfectamente planeados En medio De uno de esos recorridos El Papa Sorprendió a todos El Papa estaba Sobre el Papa Amor Saludando de un lado a otro Cuando logró distinguir En medio de la multitud A Doña Trinidad Una mujer ciega Con su hijo Alado Solo Con este cartel En alto Trinidad Había viajado Cuatro horas De Chiclayo A Trujillo Para tocar A su santidad Parecía imposible Pero con el Papa Pero con el Papa Francisco No lo fue Al verla detuvo la caravana Y cumplió el más intenso deseo De esta Chiclayana Que se llevó la bendición Y la calidez del Papa Marcados en el corazón Si se pudo Como también pudieron Todos Estos enfermos Y ahora les voy a dar la bendición Pero todos se van a ir esta noche a casa Pensando en estos enfermos Y pidiéndole a la Virgen Que esté cerca de ellos Los bendiga Dios Todopoderoso El Padre Y el Hijo Y el Espíritu Santo Y ahora Ya está siendo tarde Tienen que llegar a casa Tienen que dormir Y tienen que dejar dormir A la gente que vive acá ¿Ah, tampoco? No Así que se van a casa Tranquilos Y hasta mañana Si Dios quiere El Papa Llegaba cansado Después de arduas jornadas Viajes Y contacto con los fieles Llegaba a descansar A la Nunciatura Pero aquí Estaban ubicados Los niños Y ancianos Enfermos Lo esperaban En la puerta El mismo Francisco Había pedido Un sitio especial Para ellos Para tratar De devolverles La esperanza Que tanto necesitan Y lo hizo Ocho de la noche Del sábado A su regreso Del agotador viaje A Trujillo Cuando el Santo Padre Ya había saludado A los enfermos En la puerta De la Nunciatura Cuando ya se había Despedido De todos los fieles Apostados En la avenida Salaver Llegó Esta niña Postrada En esta camilla Y con respirador Artificial La bajaron De la ambulancia Y entonces Nuevamente Francisco Sorprendió Las puertas Se abrieron Y al igual Que el resto De ancianos Y pequeños Enfermos Recibió Seguramente Lo que buscaba La tranquilidad En su bendición El consuelo Que solo ofrece La esperanza Como esta mujer O este chico O esta madre Con su hijo En brazos Con solo verlo Y su fe Era suficiente Nuestro deseo Es que el Papa Les dé la bendición Porque es gracias a Dios Que ellos están vivos Ellos nacieron Con un problema Neurológico Que fue detectado Recién al año Y medio de edad Lo único que yo hice Fue pedirle a Dios Para que ellos Pudieran salir de esto Y pudieran estar en mi casa Estuvieron cuatro años Hospitalizados Yo sé que Dios Es milagroso Y que en algún momento Ellos quizás No vayan a mejorar Pero van a vivir Más años conmigo No solo fueron Los enfermos Los nunca Escuchados También En Puerto Maldonado El sencillo Y cercano Papa Francisco Quiso tener Contacto directo Con los que No tienen voz Ellos Estuvieron sentados En su mesa Ni los obispos Ni las autoridades Ni el presidente De la república Sino estos ocho Representantes De las comunidades Indígenas Almorzaron con el papa Luego Del enérgico discurso En Puerto Maldonado Probablemente Los pueblos Amazónicos Originarios Nunca hayan estado Tan amenazados En sus territorios Como lo están ahora Cuando escuchamos Y vemos Según el Vaticano El papa Francisco En la mesa Siguió indagando Informalmente Sobre la depredación Sobre la depredación De los recursos Naturales Y la amenaza Contra los indígenas El papa ya tiene Una doctrina Bien preparada Porque ha escrito Una encíclica Que habla sobre La ecología Que es la encíclica Laudato Si Y ahí el papa En esta encíclica Laudato Si Señala Que la creación La naturaleza No es un botín A ser devastado Un papa cercano E incansable Los nativos Los enfermos Y los niños En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Y le pido Dos cosas Que recen por mí Y que no se olviden Que son las estrellitas Que iluminan en la noche Gracias No había cansancio Que valga A pesar de sus 81 años A pesar de lo ajustado De la agenda A pesar que todos los días Se levantan A las 4 de la mañana Sin despertador Para rezar El papa Lo volvió A hacer Era una fiesta La espera era larga Pero el entusiasmo Más fuerte El primer día Esperaron pacientemente Unas 7 horas Para ver al papa Y el papa No los defraudó Primer día De visita Del papa Francisco Y toda esta multitud Se ha congregado Frente A la enunciatura Y miren ustedes Toda la gente Que ha venido El pueblo católico Feliz Emocionado Miles de Hombres Mujeres Niños Los ancianos Todos con Una sola misión Ver y recibir La bendición Del papa Francisco Ven ustedes Están saliendo La gente De aquí Son niños Bebes Familias completas Adultos mayores Que han venido aquí A darle la bienvenida Al papa Francisco El segundo día Esta misma calle Seguía repleta De gente Desde El amanecer Y ahora Despacito Despacito Se van yendo Para las casas Lo van a hacer Porque Ustedes Necesitan Dormir Y la gente De acá De los edificios También Así que Hasta mañana Si Dios quiere Adiós Que trajo El papa Francisco Todo esto Una visita Plagada De gestos Voz Para los olvidados Tranquilidad Para los más frágiles Cercanía Y calidez Un desfile De tradiciones Y peruanidad Y un mar De peruanos Unidos Por la esperanza Mírense Al espejo De vez en cuando Y Que el señor Los bendiga Este mismo señor Que la virgen Los cuide Y de vez en cuando Como dicen En el campo Échenme un rezo Gracias Sin duda La mejor señal El mejor mensaje Ha sido El de predicar Con el ejemplo Y eso Es lo que nos queda De esta visita Histórica Del papa Francisco Ahora si nos vamos A una brevísima Pausa en el programa Pero no se mueva Porque más adelante Un extrañísimo Asesinato En Magdalena La mujer Que falleció Era la esposa De un alto funcionario Del gobierno Regional Del Callao Y también